muy buenas gente cinefila y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un ranking de las que para mi gusto son las 12 mejores películas de ese género que a mí tanto me gusta y que ahora vuelve a estar a solitar gracias a greenland que es el género de catástrofes o desastres 12 películas que marcaron una época y que son referente de este género tan especial tan paul mitral y tan entretenido y antes de empezar a decir que voy a dejar fuera a películas que creo que encajarían más en otros tipos de géneros como puede ser titanic que perfectamente encajaría pero creo que se puede saciar más con drama o cosas por el estilo romance incluso que con género de catástrofes con lo cual pues seguramente más de uno lo metería pero creo que la voy a dejar fuera porque creo que está más en otra parcela y empiezo con el decimosegundo puesto que se lo voy a dar a deep impact aquella película del 98 la otra película de meteoritos de ese año que como greenland trataba de mostrarnos lo que ocurriría en el mundo si se descubriera de alguna forma vamos a decir extraoficial que el mundo se enfrenta a una extinción masiva casi probable o muy probable o casi segura con un muy buen reparto de actores desde morgan frieman till león y el ayagudo antes de ser el frodo o también estaba por ahí robert duval que siempre es una garantía de éxito una película más seria de lo normal este tipo de géneros muy seria de hecho la ha visto recientemente y es una película que parece un documental de cómo pasaría las cosas si nos enterásemos de una forma oficial o extraoficial de que el mundo se enfrenta a esa posible extinción y es bastante interesante es más lacrimógena o dramática que una película vamos a decir palomitera pero no así tienen muchas cosas interesantes décimo bien puesto para una película que sería la gran película de terremotos de los últimos tiempos san andrés está al original del contacto gestón de los 70 que es una gran película de terremotos pero me queda con este décimo puesto con san andreas muy reciente en si no me equivoco el 2015 con duane johnson muy buenos efectos visuales pero muy espectáculo muy con mucha acción en fin bastante bien realizada en lo que sería la parte de efectos visuales y demás será flojita y normalita pero aún así pues nos mete muy de lleno lo que podría ser ese famoso gran terremoto que tanto se anuncie para california que supuestamente al llegar llegará lo que no sabes cuándo interesante divertida entretenida y con esas dosis de efectos visuales que tienen que estar casi seguro en una película de este estilo el décimo puesto se lo doy a 2012 aquella locura de roland emmerich que trataba de abordar un fin del mundo total absoluto rocambolesco anunciado por los mayas y que en 2009 nos dejó muy sorprendidos triunfó en la taquilla y la verdad es que es una película si te la tomas un poquitín en serio es un disparate absoluto pero aún así es entretenida y tiene un muy buen reparto de actores en secundarios y la verdad es que el efecto visual es la destrucción masiva que se ve en la película para los que somos amantes de este género la disfrutamos mucho es una locura es una película que es en muchos aspectos es mala pero es muy disfrutable en lo que sería el espectáculo y la destrucción de un hipotético fin del mundo aquí sí completamente imposible o disparatado o rocambolesco noveno puesto para estallone con pánico en el túnel una película que yo no se tiene muy bien a los entresijos y a las reglas de una buena película de catástrofes aquí con un túnel el túnel que va de manhattan a new jersey que va abajo uno de los ríos y que por una explosión se queda bloqueado en las más partes y mucha gente queda atrapada en el centro con estallone menos mal que está ahí para salvarles con una película con mucha con mucho ritmo con buenas dosis de adrenalina entretenida más no poder con muy buenos momentos con buenas frases con buenos efectos visuales aún hoy ha pasado bastante tiempo con un estallone que ya empezaba a estar un poquito de capa caída pero que aún así mantenía el tipo y una película la verdad disfrutable en todos sentidos buena banda sonora buenos momentos buenas escenas y una película que yo la verdad disfruto todavía bastante cuando la revisión octavo puesto para una de esas películas que podría encajar en muchos géneros ciencia ficción y demás pero señales del futuro aquella con nicolas cage alex proyas en la dirección nos dejó muy sorprendidos y creo que hoy se la puede catalogar perfectamente como película de culto con una especie de fin del mundo y preparación al mismo que nos va a ir adentrando la película poco a poco con mucho desastre dentro de ese posible fin del mundo al que se dirige la historia en general y con uno de esos finales del mundo de esas teorías de finales del mundo muy plausible tanto que incluso da miedo un poco investigar en el asunto yo lo hice en su día y se deja mal cuerpo porque es bastante plausible pero hace que sea más interesante buenos efectos visuales nicolas cage en un buen momento y la verdad es una película que se disfruta y mucho séptimo puesto para poseidón el remake de hace unos años 2006 del clásico de los haya con carras al al frente un reparto bueno de actores y secundarios con ese trasatlántico que era dado la vuelta por una ola gigante o las gigantes que por cierto ocurren de verdad cuando ves la película y documentales que te lo explican que existen registros de olas como la que ocurre en la película que existen de verdad no son precisamente maremotos nada por el estilo tsunami sino que ocurren de verdad y que ya hay casos documentados de barcos de todo tipo que han sido engullidos y sumergidos por este tipo de olas y la verdad que hace que sea más interesante la historia película rápida corta con una sensación de contrarreloj para sobrevivir muy interesante buenos efectos visuales tanto prácticos como por ordenador hay momentos donde se ve que los actores se jugaron el tipo y eso hace que la película suba enteros y se disfruta aún más yo la disfruto mucho es una película que se hace tremendamente tenida se pasa volando y es un buen ejemplo de lo que tiene que ser una buena película de catástrofes por desgracia fórmula caso de taquilla y creo que es fue para mi gusto bastante injusto porque es una película que da lo que promete sexto puesto para la original aquella la que se haría el remake de posidón la aventura del posidón con jim halkman el malo de superman y con un cartel maravilloso uno de los mejores carteles para mi gusto del cine porque te sumerge por completo en la idea en la historia de ese trasatlántico al que se le da la vuelta aquí sigue por un tsunami y que hay que escapar como sea es un cartel maravilloso pero es uno de los mejores carteles de cine y solamente por eso y por lo que significa una película del 72 de las primeras películas en llegarnos de este género en la etapa dorada de esa de esa muda que se puso en ese momento del género de catástrofes y es un buen exponente uno de los mejores ejemplos de este tipo de género sin lugar a dudas quinto puesto para una película que si bien en su momento se la trató un poquito mal ha ido ganando enteros con el paso del tiempo y los revisionados que es twister aquella película de tornados y de buscadores de tornados buscadores de tormentas con un muy buen reparto y bill paxton y helen ham pero también estaba por ahí actores secundarios como philip seymour homan un reparto estaba bien era un guión que estaba muy correcto es una película muy entretenida y que los efectos visuales la verdad son bastante correctos para el paso del tiempo estamos hablando del 96 se han pasado muchos años y la verdad es que aún hoy se disfruta bastante es una película muy resultona y que ya digo con el paso del tiempo la gente como que le ha ido poniendo el mejor grado de lo que se le puso en su día buen espectáculo de cine y también ejemplo de este género de catástrofes cuarto puesto nos acercamos a la verdad para me gusta menos armageddon la otra película de meteoritos lujosa por todas partes michael bale la dirección y bruce willie salvando al mundo que se puede pedir bueno es una peinada en toda regla una película loca más no poder si deep impact era la versión vamos a decir seria realista factible probable posible de un posible meteorito contra la tierra aquí se van por las ramas en locuras absolutas y es una película que tiene cosas muy buenas y cosas que ya conocemos malas o no tan buenas de michael bale pero aún así como espectáculo palomitero es sumamente entretenida y es un buen exponente de lo que debería tener una película de catástrofes incluida la destrucción que hay que ver una película de catástrofes si en una película de catástrofes no ves destrucción ya no es una buena película de desastres armageddon yo creo que a pesar de que se la puede catalogar perfectamente como una película malucha es un placer disfrutable a todas luces un gran producto palomitero y desde luego un gran espectáculo el bronce el tercer puesto se lo voy a dar a un pueblo llamado don't speak en el año 97 hubo dos películas con volcanes de por medio volcano que es una en fin bastante desastre pero un pueblo llamado don't speak tiene muchísima gracia es una película que ha envejecido sumamente bien en muchos sentidos pierce brosnan y lindan hamilton como protagonistas con un pueblo a la sombra al abrigo de una montaña que está a punto de ilusionar y con buenos efectos visuales tanto prácticos como por ordenador por ejemplo de maquetas y tal está muy bien conseguida hay una escena buenísima con un puente y una riada que está genialmente realizada gracias sobre todo a maquetas y queda muy bien ha envejecido muy bien en ese sentido también hay que decir es una historia que está muy bien conseguida muy bien construida y es una película tremendamente disfrutable sobre todo sobre todo evidentemente si le gusta este cine el cine de catástrofes y por eso yo la pongo en el tercer puesto y el segundo puesto el primero quizá más de uno ya lo tenga muy claro va a ir para el día de mañana el otro producto de ronan emmerich claramente buscando el género catástrofes que ya es un director que ya ha declarado una vez que es un gran admirador de este género y que en el día de mañana no sólo veíamos la destrucción del mundo por una especie de glaciación en el hemisferio norte por culpa del calentamiento curiosamente un efecto contrario del calentamiento con un buen reparto ahí está dennis quaid ian hall está jay gilligal también película que si algo tiene interesante es que es seria yo creo que me he dicho aquí apostó por darle un toque mucho más serio que por ejemplo a 2012 que cuando hay un momento de tensión enseguida lo relaja con un chiste o con una tontería aquí no aquí no hay lugar para ello es muy seria de momentos muy dramáticos muy tomárselo en serio y eso yo creo que se agradece sobre todo en este tipo de géneros aquellas películas donde se los toma en cachondeo ya es otra cosa ya es otro género el número uno ya es un buen ejemplo de ello de que cuando te lo tomas en serio este género tiene mucho poder y aquí yo creo que era básicamente por colar de una forma más directa y que el público se lo tomara más en serio el discurso por supuesto del cambio climático que estas periodistas del 2004 han pasado unos cuantos años y ahora sí está muy asentada toda la idea del cambio climático de que hay que estar alerta con ello pero entonces todavía todavía no estaba tan asentado yo creo que roland emirich hizo ese tono serio para que la gente se lo tomara más en serio todo lo que es el tema climático y creo que funciona y es una película además súper disfrutable, súper entretenida y con momentos muy buenos esa ola gigante que llega a Nueva York, etc. película que yo la disfruto muchísimo, de mis favoritas de emirich y también tiene que estar en esta lista en un puesto muy alto, tanto como el segundo y el número uno, seguro que más de uno ya lo sabía, sobre todo si me conoce y él conoce el canal es para el Colos en Llamas, para mi gusto creo que es innegociable la mejor película de Catástrofes, la mejor película del género el gran exponente, el gran ejemplo, la máxima cumbre de este género allá por el 74 con todos los lujos posibles y con un reparto de lujo que además estaba encabezado por nada menos que Paul Newman y Steve McQueen lo que en ese momento eran prácticamente las dos grandes estrellas de la pantalla algo que es muy complicado de conseguir y que bueno, de hecho sabéis que hubo un pique entre los dos se querían las mismas líneas de diálogo los mismos momentos en pantalla e incluso aparecen a la vez en los comienzos de los títulos de crédito una película memorable que además, como he dicho antes con el día de mañana, se disfruta mucho porque además es una película que es muy seria que se toma muy en serio a sí mismo evidentemente homenaje a los bomberos y demás pero que, ya lo habré de ello en la crítica que se viene por delante en pocas fechas es una película que se disfruta mucho porque está muy bien realizada hay mucho dramatismo en muchos momentos banda sonora magnífica de John Williams de las menos conocidas de este compositor que tantas nos ha dejado en su vida pero que desde luego es de los mejores ejemplos de este compositor con ese finalazo, con esa magnífica escena final de tensión máxima de quien vivirá, quien morirá que es de lo mejor de la película y también de este género de catástrofes esa sensación de que cualquiera puede morir en una película de este tipo la verdad es que es una película ejemplar en todos los sentidos la disfruto mucho ha sido durante un tiempo de mi niñez sobre todo mi película favorita y ahí está esa especie de pozo en mi interior ese corazoncito que tengo con ella mucho cariño pero creo que con el paso del tiempo y de los visionados la sigo disfrutando igual porque entre otras cosas es una gran película de este género tan especial de catástrofes y como siempre es un listado vamos a decir subjetivo, propio y os dejo a vosotros decir el vuestro vuestras películas favoritas de este género a lo mejor me dejado fuera alguna que para vosotros tendría que estar pero como digo siempre son gustos personales así que encantados a veros vuestros siempre con respeto que nadie se me enfade y se me altere y por supuesto como siempre parafraseando a Robocop no os metáis en líos estos vamos see ya Kési no os metáis en líos os metáis en líos apreciando a lo mejor e si se contando vos metáis en lío o les los